¡Suscríbete! Vemos que a la gente que le gustó, a mi hermana, le puede gustar. También instante. Aparte también, hemos tenido un nominado de Pringa, que también ha estado funcionando muy, muy bien, y es una autora que nos gusta muchísimo también. Y bueno, la verdad, estamos muy contentos con la recepción que ha tenido por parte del público. ¿Esto de la batería? Más cosillas que tenemos por aquí. Ahora sí ha hecho algo. Hola, ¿qué tal? A partir del 14 de diciembre en Tienda Online, ya está disponible en la Tienda Online. A partir del 14 de diciembre, que será cuando volvamos a casa, será cuando empecemos a organizar todos los pedidos que están pendientes de la online. Bueno, pues... Si quieres doy el paso... ¿Qué es la Lescaña? ¿Cómo surgió? Bueno, la Lescaña surgió por una necesidad hace 15 años. Misión Tokio, donde más o menos todos hemos estado nosotros. Y yo literalmente le dije a Jenis, que era director. Quiero hacer... Quiero hablar de humor. Pero quiero hacer un humor crítico. Versual. Sobre todo a editoriales, que en ese momento no había el acceso que hay ahora. Como estos del tú a tú. Sobre todo me quería quejar de esto. Las cosas que me parecían, pues, que eran un poco injustas. Y hacerlo en modo crítico y a la vez divertido. Y yo dije... Quiero hacer algo que hace Cels Piñón, pero que lo entienda yo como Otaku. Con referencia a eso, Otaku y tal. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, pues, bueno, surgieron, pues, ya todo el abanico de eventos. Ya era... Pues, reírnos un poco de todo. Siempre críticos y también a la vez, en un principio muy destroyer. Y más tarde ya más amable. Porque te conoces a la gente y tal. A veces... Yo digo... En principio, Dale Escañera era muy cuñado. Y ese cuñadismo ha ido evolucionando. ¿Vale? Y, bueno... Hemos tocado todas las problemáticas. Ahora, por ejemplo, más importante para mí, lo que es en catalán, que es el doblaje en catalán y el anime en catalán. El cual, pues, yo voto la bandera porque necesitamos que vaya más anime en catalán. Por ejemplo, ¿vale? ¿Sacaremos la dicción en catalán? En gallego y en euskera. ¡Hombre! Vamos a hacerlo. No, a ver. Lo que voy. Pues, ya que es este tema. Siempre ha sido, pues, un poco una crítica y tal. Estas tiras... Páginas. Odio decir tiras. Estas páginas humorísticas que se publicaron en Mission Tokyo acabaron en redes. Siempre han sido muy destroyer porque siempre han sido rápidas. De cualquier manera. Porque siempre ha sido un poco la actualidad. También tienes que luchar un poco con los memes. ¿Vale? Siempre ha sido rapidez. ¡Pum, pum, pum! Por eso es un desastre de tiras. Cuando las sacas. Pero después, lo que hemos hecho en estos tomos es, pues, limpiarlo un poco. No sé si tienes más... O sea, hacerle un lavazo. Limpiarlo muy mucho. Muy, muy mucho. O sea, hacer una tipografía. O sea, hacer una tipografía. Pero hemos hablado de muchas cosas. O sea, hemos... Sin querer, no hemos hecho chistes. De cosas que hoy en día son historia viva del manga en España. ¿Vale? Ya sea, pues... Pues... El paso de Glenart. El fenómeno Naruto. La decaída de Glenart que pasó a ser EDT. Y su desaparición. Por ejemplo. ¿Vale? Es una mal desaparición. ¿Vale? Pero es lo que hay. Los eventos como han evolucionado. La sociedad otaku como ha ido. Por ejemplo, antes éramos mucho más piratillas. Y ahora somos más conscientes de este tema. El anime también en España. Que de repente subía mucho bajo. Y ahora está subiendo otra vez. Bueno. Todo este tema, ¿no? Y hemos... Hemos siempre estado siendo críticos. Por ejemplo, con editoriales. Y hemos acabado siendo críticos con la sociedad otaku. También sobre el machismo. En el cual yo también he tenido que hacer una reconversión. Porque tenía un micrófono machismo que lo flipa. ¿Vale? Y... Y eso es trabajo, por ejemplo, del proyecto con Facebook. Que a mí me han abierto mucho la mente. Siempre lo diré. Estoy agradecido por eso. Sobre todo por Sheila, que no está desde aquí. Pues... Saluda. ¿Vale? A Sheila. Pero es eso. Lo que digo. Que... Un poco evoluciona. Ha sido evolutivo. Y también vemos de dónde venimos. Y dónde estamos. Ya está. Será un poco esta la historia. No, a ver. En los Dales Caña, a fin de cuentas, nos hemos ido reflejando. Todos los que hemos ido pasando por estos salones en los últimos años. Todos los que hemos estado en presentaciones, en convenciones y demás. Hemos acabado como personajillos. Sí, sí, sí. Somos los niños de tu obra. Sí, la verdad es que yo agradezco a mucha gente en Twitter que me da guiones, sin quererlo. Y en general, ¿eh? Pero Twitter es una mina para guiones. En general porque es donde hay batallas campales de críticas. Y tú también tienes que ir un poco mirando lo que hay. O sea, escoger. Es decir, vale. Hay una crítica. Vamos a investigar por dónde va. ¿Hago la página humorística o no la hago? Y tienes un poco que pensar cómo hacerla. Quitando que después la haces en cinco minutos, que es lo que hago yo. Y después ya la arreglaremos cuando saca el tomo. Pero sí, sí. Es la idea. Y ya, pues bueno. ¿Tienes guiones para cuántos años? Solo con el... No, no hace falta guiones. Es que yo, por ejemplo, de una semana para otra, yo a veces digo, no tengo nada. Digo, ¿qué hago? Y de repente aparece algo. Aparece algo. En redes sociales es una mina. O tal editorial la ha cagada porque, yo qué sé, la salía el famoso guar. El guaré. El guaré. Cuando cambié a control del guaré, dije, gracias. Voy a hacer una lesión de esto. La ruleta del guaré, ¿sabes? Pues mil cosas más. O sea, que a veces editoriales sacan cosas pixeladas o sacan cosas sin traducir. Databoo sin traducir. Y de repente, pues ya se da cuenta. Y de repente aparece el típico youtuber que tiene 1.000, 1.000, 1.000 de estos. Diciendo, compra el databoo de Manifino Academia. Y no sé qué, tiene una posada y tal. Y digo, tío, este no está traducido. Ni japoneses. O sea, esto está que se regala, por ejemplo, el tomo y literalmente te la pela, ¿sabes? Y bueno, en general, me he metido mucho con los... Doy fe de que te pasas mucho con determinados grupos de... Luego caen paros, Dax. Pero el que tiene que poner la cara es el editor. Al final han firmado como japonés en los... No lo sé, Dax. Esto no metemos ahí. Me he salido mucho del staff. Gracias. Tengo guión. ¿Cuántas asociaciones llevas? Llevo 1.087. Que es raro porque por lo desordenado que soy, lo llevo bastante bien. Pero es verdad que ahora os contaré un secreto. ¿Entonces cuántos tomos vamos a la cara? ¿Esto que va a ser One Piece? Pues va a ser One Piece. Pues... Ahora mismo, si lo pensara... Bueno, hay cosas que están... Hay mucho de la escala que son muy bien. Lo sé si no lo había firmado en el contrato. Pero... Perfectamente calculando, podrían ser 6 o 7. Esto siente bueno, a ver. Pues son páginas. No, no es... Y más... Van las explicaciones. A lo mejor se alargaría... No, no hablamos luego, Dax. Sí, sí. Por lo pronto, este primer tomo sí que se lo hemos dedicado a las editoriales. Pues mira, ya que empezamos, pues vamos a hacer un poco de autocrítica. Vamos a darnos caña a nosotros mismos. Y el año que viene... El año que viene... Una de las licencias que ya tendremos, por ejemplo, el año que viene, será un Dalescaña especial eventos y salones. Sí, sí, es lo verdad. Porque como este año, por lo visto, ha sido de guiones... Sí. Lo sumaremos a los de los años anteriores. Hostia, eventos y salones... Uy, Japan Weekend... Uy... Yaki... Laura, ¿te acuerdas que nos pareció buena idea que viniera da con nosotros? Háznos un sneak peek que podemos encontrar en el tomo de eventos, por ejemplo. Ostras, eventos. Pues pensad que estamos hablando que empezaremos desde el principio. Empezamos hablando desde 2007, chicos. En 2007, no... Vanga Barcelona no era esto. Y el feedback que había no es el que hay ahora. Era mucho más hermético. Y yo me quedé muy a gusto porque yo era fancinero. Por lo que era lo más bajo. Yo vengo desde abajo. ¿Entiendes? Y he vivido aventuras para contar. Aparte que hemos estado... Bueno... Hemos saltado de tener, por ejemplo, un evento que era Manga Barcelona. Bueno... Salud al Manga Barcelona. Y salud al Comic, porque también saldrá. Entonces el Manga parecía que no existía y que no vendía. Y que... Salud del Comic tenía 500.000 visitas, pero 200.000. Pero tú veías el hilo del oeste, ¿sabes? Sí. Y el cambio del Manga no. Era más pequeño, pero estaba petado. Que todavía no estaba lo de Madrid y Arena. Y todas estas cosas. Eh... Japan Weekend. ¿Qué voy a contar de Japan Weekend? Locura y diversión. Es que es todo. O sea, los pequeños eventos que hemos estado. El ambiente de esos salones. Porque también hemos pasado un poco de sociedad de la gente de ahí. Que te contabas cosas. Pues bueno. Gente que... La higiene no la tiene muy controlada. Y tal, ¿no? Entre otras. Y bueno. Que a una la tiene. A una. Los personajes que nos vamos encontrando en cada salón. Uy. Uy. ¿Puedo mencionar a Abraham, por favor? Sí. ¿Puedes darles un minuto de gloria a Abraham? Bueno, Abraham es un personaje... Bueno, a mí yo no tengo mucho cariño y... Tiene su propio PM. Es muy pesado, pobre. Pero hay que pensar que es un chaval autista. Es un chaval que siempre está en todos los eventos manga. Es muy pesadito. Pero hay que tener... Hay que pensar que este chico pues tiene... Pues... Ha tenido pues... Especialmente tiene unas condiciones como malas. Y nosotros la cogemos. Bueno, yo la cojo y es como un buen chaval y tal. Pero tiene un momentazo. O sea, la un momentazo. Es muy divertido. Porque encima de... Es muy otaku. Y lo vive mucho. Evidentemente yo... Un cariño, ¿eh? Mira, lo están recopilando. Bueno, el Dalescaña saldrá... El especial para salones. Lo tendremos... Para el salón del año que viene, ¿vale? Tendremos nuevamente a Dak esclavizado firmando en el stand. Y lo bien que me pasó. Tú me traes bollicaos y chocolate y ya estoy feliz. Pues... Así. Un rey más. Si alguien no lo tiene todavía que sepáis que Dak os hace una dedicatoria personalizada con un dibujito. Sí. Intento. Sí, sí. Es que no... En cualquier lado me pilláis y lo hago. No hay problema. En cualquier lado me pilláis menos en el stand. Sí. Sí. Hay que decir que el martes, porque yo mañana estaré muerto, el martes ya empezaremos a trabajar en el Dalescañador. Porque vamos con Gabón. Pero no me da la vida. Pero... Ya tienes bastante. Sí, sí. Pues lo que os comentaba, saldrá al mismo precio que ha salido este, a 10 euros. Y contamos... Ya comentábamos, será una colección anual que saldrá de salón en salón. Y ha salido de salón en salón. Esperemos tener sorpresas como las pegatinas que han volado. El primero y el segundo día. Enseñar la postal si quieres. Tenemos postal friki. Yo no sé que es el año que viene con esto. Bueno. La postal Dak. Y ya está. Bueno, más cosillas. ¿Qué tenemos nosotros por aquí? De las que se nos ha estado preguntando últimamente. Mi querido policía, volumen número 3. No, dos, dos. Es un invento de las editoriales. Es un invento de las editoriales. Me empiezo a sentir como Gabe Newell, el de Valve. El Half Life es un mito. El Half Life 3 es un mito. Pues el Policía 3 es un mito también. A ver. Esto ya os lo habíamos comentado en algún momentillo. En algún otro directo que hemos hecho. Por ejemplo, con los compañeros de Raman. Que saldrán dos ediciones. Saldrá el año que viene. Saldrá sí o sí. ¿Vale? Estamos ya liándonos a la manta a la cabeza con el tema final de las aprobaciones. No, no. La traducción. Estaba ayer pinchándole con el palo al traductor y está al 63% más o menos el tomo como lo lleva. ¿Vale? Y va a tener pues eso, un par de ediciones. Una que será estándar, normalita, únicamente para quien quiera completar la serie ya. ¿Vale? Y luego otra que traerá un cofre y además una serie de extras. Traerá un libreto con unas historias extra. ¿Vale? Traerá una postal reversible como la que tiene en la edición japonesa y luego los textos habituales que hemos tenido en la tienda con las otras. Eso sí, no va a ser compilatoria la que trae el cofre al 3. La estándar tendrá un precio de 8,5, igual que el resto de la serie. Y la que trae los extras y el cofre tendrá un precio de 12 euros. Sí, eran 12 euros al final. Vale. Me agrada, me agrada. Algo nos han preguntado mucho. El cofre, el libreto, todas estas extras vendrán en todos los tomos. En tienda, en tienda online. Sí, 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 sí. Esto va a estar disponible en todo. Vendrán retractilados. Sí, lo único que será tienda online serán los habituales, los puntos de libro. Los puntos de libro y demás. Correcto. En principio sí, la primera. Saldrá para la primera. Por eso sí que estarán limitadas a la primera tirada. Lo que tenemos acordado con el equipo de Japón. Así que sí, estará limitado en ese aspecto a la primera tirada que ha sacado del Poli 3. También aclarar que el cofre no será exactamente el que salió en Japón. Porque el que salió en Japón era exclusivo de una tienda, no era de la editorial. Con lo cual los materiales no están disponibles. Hemos hecho algo propio. Sí. Con los materiales que nos han pastado, hemos hecho así que será una edición única. La que está como nosotros. Sí. No será igual que la... El libreto sí que es el que salió en... El libreto sí que será el mismo. El libreto sí que será el mismo. Con el tomo en Japón. ¿Más cosillas? Entonces... Sí. No sé si alguien quiere preguntar... Licencias. Hablemos de licencias entonces. ¿Cuatro que nos adelantas? ¿Ella tiene? Cuatro van a ser. ¿Vale? Cuatro. Cuatro licencias tenemos para este año. Y algunas sí que las hemos visto en los bingos. Algunas serán predecibles, otras no. Algunas serán predecibles, otras no. Algunas serán predecibles. Vamos a empezar con la primera de ellas, que será... Endo y Asuto. No puedo mochi ni haketargao. El título profesional que le vamos a poner es Yasuko Endo, Acechan la noche. Es una obra de Flower Child, una autora que hemos estado bichando y nos gustó bastante de su trabajo, además. Es una historia que sale en dos tomos en Japón, pero nosotros la vamos a recopilar en un tomo único doble. Tendrá portadas reversibles, tiene un montón de páginas a color, trae bocetos... Todos los extras los vamos a meter, a fin de cuentas. Va a ser un tochaco de dos tomos en uno, así que nos lo podemos permitir irlo usando. A mí me parece que me ha molado un montón el tiempo que he estado revisando la obra y demás. Serán 350 páginas, ¿vale? Saldrá 15 eurillos al ser un tomo doble. Y la historia, pues es una historia que tiene como protagonistas a Shizune y a Yasuko. Shizune ha sido declarada la comida de emergencia de Yasuko, una vampiresa en un instituto femenino. Y bueno, es una historia, es una comedia de enredo de instituto de las de toda la vida, con mucho humor, bastante de harem y alguna que otra escena picantona. Es comedia pura, ¿vale? Es comedia pura, es muy entretenida. Y iremos avanzando ya un poquito más que cuando la tengamos lista para salir. Sí, además siempre cada año nos gusta apostar por una autora nueva. Y este año la autora es Flaubert Tile. Sí, Flaubert Tile es la autora que hemos escogido este año para su obra, otra de ellas. Y bueno, vamos a pasar con otra de las licencias que tenemos por aquí. Es la Person for You, que vamos a repetir una obra de Sino Sinomilla. ¿Es la autora de Cateces y Brujas? Sí, la autora de Cateces y Brujas. Es una obra, nos lo comentaba el otro día un paciente que pasó por el stand, que las historias de esta mujer de Sino Sinomilla son de esas que las lees y te quedas calentito por dentro. Bueno, pues Person for You es más de lo mismo. Es una obra que trata relaciones entre personas, regalos que se intercambian y el significado que tiene para uno y para otro ese objeto en sí. Recuerdos, la importancia, los sentimientos. Algunas de ellas sí que están un poquito interrelacionadas entre ellas. Es un tómito de 150 páginas, saldrá a 850 también. Y la verdad es que a nosotros nos ha gustado un montón. La maquetadora no me ha dejado en paz con lo que estaba con la obra. Y esperamos que a vosotros os guste mucho también. Sí, lo he comentado antes de pasar. Nos gusta siempre dar continuidad a los autores de nuestro catálogo. Entonces, el año pasado anunciamos Gatos y Brujas de Sino Sinomilla, este año anunciamos un tomo nuevo para seguir dándole continuidad. Y ahora la siguiente, antes de darle, bueno, ya es tradición en Future, anunciar una obra de nuestra autora predilecta. Sonani y Unara, Dayte Yaru. Sonani y Unara, Dayte Yaru. Más ni llama. Obviamente, no podía faltar esta obra en nuestro catálogo. Sonani y Unara, Dayte Yaru. Llevará título previsional, si insistes, iré a por ti. La otra subvencia del autor. Sí, no se la aceptamos, la otra subvencia del autor, ¿no? Título interno, el del cigarro. Sí. A mí me encanta la combinación de las dos portadas que has sacado ahora mismo, porque es un cabedón a dos tiempos, ¿vale? Esta parte y luego la otra, que es muy tula. Sí, lo que comentábamos antes, sacamos como el perro y el gato, que eran dos compañeros de piso improvisados. Luego tuvimos... Sacamos mi querido policía, que eran dos antiguos amigos, compañeros de profesión, más o menos. Luego traigimos... Traigimos yakuzas. Los yakuzas, bueno, no son yakuzas, son prestamistas. Prestamistas. Y ahora vamos a por los compañeros de oficina. Sí. Si os gusta ni llamar, sabéis de qué. Sí. Bueno, ni llama no nos falta, realmente nos falta explayarse, porque ya... Los fans de ni llama se lo compran todo de ella, porque todas sus obras son una maravilla. Divertidísima. Precisamente como sabemos que hay fans de ni llama, pues en el estetomito, uno de los extras que hemos estado hablando con ni llama sensei, es que traerá una entrevista especial con la autora. Y para esa entrevista especial con la autora, abriremos en redes un espacio en el que haremos llegar vuestras preguntas a la autora. Y luego eso lo recopilaremos en la entrevista que vendrá de regalo con el top. Una alia que sacamos siempre con... Con las obras de ni llama. Pues entonces, con esta también sacaremos esta entrevista que tenemos con la autora. Puedes preguntarle por sus gatos. Tiene unos gatos majísimos. Hay un porrón de tuit de ella con sus gatos. Entre ellos y los galgos de la batán. Estoy loco. Bueno, esta próxima autora también tiene mascota, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, nuestra próxima autora también... Bueno, aparte de repetir con ni llama, la siguiente licencia creo que no va a sorprender a nadie. Nos la lleváis pidiendo todo el año. Obvious licences, obvious. Como hemos dicho, Roomspring ha tenido una aceptación brutal. Todo el mundo que se lo ha comprado, se lo ha leído, nos ha dicho, nos ha encantado. Me lo he leído. Me he emocionado, qué historia tan bonita, qué original. Con esta trama, con un Amish. Entonces, lógicamente teníamos que seguir dando continuidad. Sinai Narujine, sitio provisional. No aceptamos el que quiere poner nuestro lector. Vamos a dejarla como Dirgine, aunque a mí me habría encantado, querido Eugenio. Por aquello de que puedes luego ir a las presentaciones vestido de negro con un cubate hasta una cauta. Entra en un bar y pide un beado. Creo que aquí la mayoría de la gente no va a entender la referencia. Es muy generación de XI, ¿verdad? Me ha volado rima. Me ha ha sido rima como lo de los polis, ¿verdad? Me hacía borribas con los polis. Bueno, pues... Es una obra de dos tonitos, ¿vale? Y... ¿Saldrá un precio de nueve euros esta? La historia más o menos la conocéis. Si habéis leído Ruspringa, ¿recordáis aquellas páginas en las que se comentaba en mente lo que pasó con Yen? Yen es el hermano mayor de... El amigo del protagonista de Ruspringa. Así que, en esta serie de dos tonitos, os perderemos la historia de Yen. Y bueno, esperamos que os guste tanto como os ha gustado Ruspringa, porque Ruspringa nos consta que... que se ha llegado a estar nominada al mejor VL del salón de este año. Es que yo he puesto la opción de... Ha sido por méritos que le habéis dado vosotros mismos. Así que bueno, nosotros, me parece que hasta aquí, daros las gracias por venir, por pasar la manera de nosotros. Gracias. Gracias, vamos un pelín justitos el tiempo. No tenemos tiempo para el tema de preguntitas. Bueno, sí. No veo micro pero se escucha. No tenemos micro precisos. Sí. Ahora se ve mejor. Sí. Ahora se ve mejor. Sí. Sí, sí, se ve mejor. Ahora aparece el Minecraft. Se ve mucho mejor. Es reversible. No, es reversible. Es reversible. Me parece que lo comenté antes, pero va a ser reversible. La de los... Y nosotros, dependemos de las aprobaciones... Sí, el tema de policía es como llevar cofre, tal... Igual tarda un poquito más en el tema de las aprobaciones. Por eso no puedo dar todavía la fecha... En principio las vamos a ir repartiendo a lo largo del año. Sí. Creo que alguna de ellas, esperemos que sea más tardar novedad del salón. Pero en principio deberían estar todas a lo largo del año que viene. Fuga Boku. Mira, cerrones... O sea, no... Más ganas de que salga Fuga Boku. Que yo tengo, no va a decir nadie. Soy un pesado. Ah, ya se lo han dicho la biologimia. Ya se lo han contestado. Sí, sí, no... Es actualidad. Es actualidad Otaku. La contesto perfectamente. Esa es el poca forma. Queda una es la etiqueta. Y el espectro de la etiqueta. Entonces, con eso, yo también quiero la etiqueta. La contesto perfectamente. Yo quería que mucha gente se sintiera identificada. Tanto de los más viejunos... ...los que digan... Oh, esto me acuerdo yo. Como de lo más actual más o menos, y esto, por temáticas. también es pensar que no he contado hay unas páginas especiales que se hicieron en pleno kobe que son dales gaña que pasó con los otakus cuando estamos en el kobe que pasó con el manga barcelona el manga on the mind vale que eso quería contarlo y que la gente porque esto tenía que salir en 2020 y en 2020 pasó lo que pasó y en 2021 estábamos súper desconectados se presentó como novedad pero eso se tiene que presentar como novedad en 2020 con show con verdad en 2020 y nos dio tiempo también a poder recopilar lo que queríamos y también a poder discutir qué poníamos que no poníamos en este primer tomo y que todo el mundo se pudiera sentir un poco poco suyo porque la gente mira esto tal esto no me acuerdo tal y bueno ahora mismo ya tenemos bastante con él con las licencias que tenemos contratadas y vamos mirando vamos mirando pero hay mucho pescado ya hay mucho hay mucho que ya está en librería así que hay mucha competencia también con el con el con el con el con el conocido sobre todo bueno pues si tenéis más preguntas no las podéis hacer en el stand número 41 que estaremos allí y damos y damos paso ya a los compañeros gracias por venir y y Gracias por ver el video.